La victoria de la selección mexicana, que venció este domingo 1-0 a Alemania, quedó eclipsada en las redes sociales por los alocados retos que Eugenio Derbez y su hijo Badir llevaron a cabo en el estadio mientras el equipo capitaneado por Rafael Márquez disputaba el partido. Desde bailar como un gallo frente a la multitud hasta quitarle la gorra a un aficionado, el reconocido comediante y en el joven actor protagonizaron divertidos desafíos que poco a poco fueron subiendo de tono hasta que finalmente un agente de seguridad terminó sacándolos del lugar. La gota que colmó el vaso fue cuando Derbez, a petición de su hijo, decidió interrumpir una transmisión en vivo que se encontraba realizando la cadena Telemundo para gastarle una broma a los comentaristas de dicho espacio. Yo ya le dije a mi hijo que acepto su reto. Lo voy a aceptar, pero siempre y cuando tú hagas algo, o sea, si yo me atrevo a interrumpir un programa, tú te vas a meter delante de todos los aficionados y te vas a bajar los pantalones. Si lo haces yo te juro que me meto, le dice el comediante a su hijo durante un vídeo que fue compartido a través de las redes sociales. Pero echas desmadre. No nada más de que entres y saludes, tiene que ser interrumpir, interrumpir, ok, le contesta por su parte un expectante evadir, dicho y hecho. La inesperada irrupción de Eugenio durante la transmisión de Telemundo tomó por sorpresa a todos los presentes, especialmente a sus dos presentadores que no se esperaban que el comediante fuera a interrumpir de esa forma tan cómica la transmisión. Suscríbete a nuestro boletín haciendo gala una vez más de su extraordinario sentido del humor. Derbez comenzó a interactuar con los titulares del programa sin importarle que estaba poniendo en aprieto a los presentadores quienes no podían ocultar su nerviosismo ante lo que estaba pasando. Tras varios minutos bromeando con los periodistas y ante la negativa del comediante de abandonar la transmisión en vivo pese a la petición de un miembro del equipo de producción, un integrante de seguridad del estado terminó sacándolo a la fuerza. Venimos saliendo del partido, hicimos un reto y nos sacó la seguridad del estadio, informó el comediante minutos después de lo sucedido a través de su perfil de Instagram, no hay duda de que Eugenio y su hijo dejaron huella en la Copa Mundial de Fútbol. Gracias.